En el día de hoy, los youtubers Riosplay, Raptor Game... ¿Raptor? Anda, ponte bien, ahora sí, Raptor Gamer y MyCrack vamos a buscar el tesoro más increíble jamás encontrado El pirata, Capitán Garfio, nos ayudará en esta gran misión ¿Qué pasará? Vamos a verlo, te dejo un reto de 40.000 likes para conseguirlo Y si no los das, pues, todos cedremos unos huevos podridos ¡Vamore ya! ¡Vamos Raptor, vamos! Ese tesoro será nuestro ¡Ese tesoro está aquí! Que no, que no, que aquí no está, que hay que ir a casa de Capitán Garfio ¡Momit! Capitán Garfio ¡¿Qué pasa eso?! ¡Eh, una explosión! ¡Hay er understandable! ¡Vamos a matar! Vamos a matar a los dos que pillamos, pillamos para hacer una autodinamita ¡Curre, curre, curre! ¡Mai, Mike! ¡Mai! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Fuera de mi campo! ¿Pero qué estás haciendo? Intentar robarme mis tesoros Pero que estas diciendo que estas buscando un tesoro Claro, no no no, estoy encontrando un tesoro Encontra, y donde esta? Aún no lo encuentro, lo estoy encontrando, aquí va a estar Entonces lo estas buscando tonto No, porque yo lo encuentro Póndale ahi, no tienes mi tesoro Pero tienes un mapa o tienes algo para estar buscando algo Claro, mira, encontré este tesoro con una espada clavada Y fíjate, la espada esta clavada aquí Por tanto, eso significa que el tesoro esta aquí Bueno, muchas gracias por haber No, estoy mirado Mike Hemos perdido a Mike Mike A ver Mike donde estas? Estoy vivo Donde esta el tesoro? Me lo ha quitado Este tío no se entera de nada Si tu clavas la espada aquí, obviamente anda el tesoro Ah claro, esta aquí Ya se donde estas, voy a encontrarte tesoro Que asi no funciona Anda sube, sube, sube Que te voy a decir yo Oye, oye, pero no es el mapa Vamos a buscar un tesoro de verdad Es el mapa de mi tesoro A ver Mike Es precioso Porque nosotros sabemos donde hay un tesoro Claro, es que ese mapa esta erróneo Como va a estar erróneo Si dice claramente que esta, que esta aquí Que no esta Mike Palette Va ya, escúchame Escúchame Yo conozco al capitán Garfio, vale Y capitán Garfio nos va a decir donde esta el tesoro Porque el no pudiéramos Conozco a alguien Que conoce al capitán Garfio A quien, quien conoces tu A ti A ti Ahora pues venga, vamonos con el capitán Garfio Vamos Ahí estamos Ah Último intento, último intento Es que estoy seguro de que por aquí Por aquí, por aquí, por aquí tiene que haber Que no, pero que haces, que haces, que haces, que haces Que haces, que haces, que haces Que haces, 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 que haces ahí ¿Cómo puede ser que no haya ningún tesoro? No Madre mía Ah bueno, intentaremos revivir a raptor con las bolas de timba, del dragón Con las bolas del riumba Con las bolas del riumba Esas son muy peludas Mike, te voy a llevar, anda, que te voy a llevar con el capitán Garfio Anda, vamos Uy, usito bonito, peludito Has visto Mike que es igual de peludito que tú El mapa dice que aquí, eh Que no, no, Mike, el oso, el oso El oso No Uy, ha sobrevivió Ha sobrevivió Revintalo oso, revintalo Eso es Eso es Esto no puede ser Revintalo Ah, ah, ah Retirala ¿Qué haces? Que lo... Mira el oso de capitán Garfio, no, no Espero que no Eh, 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 encontró un tesoro Pero que eso es carbón, tonto Ah Por cierto, acabas de dejar huérfano a un oso ¿Cómo? Que aquí hay unos... Aquí hay un oso bebé Y era su madre Es la señal Era este Que no, Mike, no Basta ya Basta ya, no maten más osos Ay, corre, osito Corre Corre Oso asqueroso Ay, ay, ay Pero no... Pero no, que déjalo, déjalo, déjalo Ya, déjalo, déjalo Vamos a la casa de Capitán Garfio Vamos, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hola, Capitán, ya estamos aquí Capitán Capitán, es usted Aquí está Hola, ¿qué pasa Capitán? Pero si no tiene Garfio Le llaman Capitán Garfio por el otro Garfio Se me va a decir No quiero que me acaricie Ahora lo que no quiero es que me haga otras cosas Vanda, a ver, que no tenéis claro nosotros ¿Dónde está el tesoro? Arrr, bienvenidos a mi casa Soy el Capitán Garfio Si queréis encontrar el tesoro Antes tendréis que encontrar el mapa real Pues este es falso El mapa real está en las minas del norte Buscadlo, traedlo y os diré las coordenadas perfectas de donde están los tesoros Vale, vale, perfecto No, 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 no Está mintiendo Dice que es falso porque está señalando aquí Lo tiene escondido para él solo Mike, 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 no, no, no Mike, Mike, no la líes No la líes No la líes No la líes Yo la encuentro Pero... Que lo van a matar No está ahí, tonto Hay que creerle Está escondido en otro sitio Claro, está escondido donde tu tesoro lo dice Y hay que ir por el mapa al norte Vale, vale, pues vayamos, vayamos Ay, tío, es que no te enteras de nada La estás liando todo el rato Deja ya la dinamita Vale, ya estamos llegando a la mina Mírala, ahí está Espera, por fin Casi no me queda Pero deja de poner dinamita por todos lados Vale, la quito, la quito No, 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 no Uy, pobre señor pirata No van a explotar ¡Si explotan! ¡Si explotan! ¡Si explotan! ¡Adiós! Mundo cruel Pero... Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Toma, no te salió a la cadena Si me dijiste que la pusiera Anda, vamos para abajo Venga, vamos ¡Es la cueva legendaria! Vamos, vamos Aquí no puedes poner dinamitas Porque van a romper la mina Y nos vamos a morir, eh Así que, por favor, sin dinamitas Vale, vale No pongo dinamitas ¡Ey! Ostros 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 Creo que por ahí no era No, no, este es por tu familia Este es de tu familia A ver si le dices algo ¡Corre! Por ahí no es Eh... ¡Guau, guau! ¡Ay! ¡Guau! ¡Pero no, no lo entiendas! ¡Guau! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos persigue! ¡Huye! ¡Huye! ¿Qué viene? ¡Está muy cabreado! ¡Y vienen más! ¡Aaah! ¡Que se! Ostras Tampoco era tan fuerte Me ha mordido Creo que voy a morir No No te puedes convertir en un hombre lobo En verdad eres un hombre lobo Soy un perro lobo Porque mi madre era un lobo Y mi madre era una perra Hay ratas, pero no son malas, ¿no? Pareces, eh A ver Da igual Contagien la rabia Mátalas ¡Si son malas! ¡Si son malas! ¡Ustras! Estás muertísimo ya, eh ¡Tienes la rabia! ¡Ay! ¡Que viene otra! Vale, vale, vale Vale, vale No, Mike, Mike Hay que avanzar Hay que avanzar por la mina Tú no querías encontrar el tesoro No, quiero encontrar el mapa Eso pues el mapa del... ¡Pues la que liaba aquí, Mike! ¡La que liaba aquí! ¡Pero todos han salido de las piedras o que?! ¡No! Yo que se, la mujer estaba protegiendo... ¡Que hay más, hombre! ¡Pero que es esto?! ¡Dios! 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 ¡Ay! Me cago en! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡No te pongas rabioso! No es mi culpa, ¿vale? Es broma, es broma, es broma Venga, hay una rata aquí arriba Esto debe ser el canal de Timba Sí, el canal de Timba Está lleno de ratas ¿Pero qué quieres, no? Pobre Quisma Ahí me acabo la defiende ¿Pero qué es esta, rapa? Son dos animales a la vez Rata y araña Se ha quedado ahí debajo, ¿no? Bueno, déjala, déjala Ahí sale, ahí sale la araña Ay, ya está, perfecto Vale, ¿hay un cofre? Sí, abre el cofre Yo lo abro, yo lo abro, yo lo abro ¡Eh! ¡Diamantito! Bien, para mí El mapa del tesoro No he tardado ni en cuenta de que estaba el mapa del tesoro Y había oro, ¿verdad? Pero yo tengo el tesoro ¡Diamantito! Pero, Mike, que hay que ir a por más Que en el tesoro grande se bloquean miles A ver, ahí está Voy a colocarlo, vamos a mirar dónde está ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo he encontrado! No, no, no No se entera de nada ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces? ¡Sube! Hay mucho bicho aquí Toma piedra, toma tierra ¡Ay! 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 Y ahora me deja solo Y ahora me deja solo ¿Dónde se sale? ¡Para arriba, tonto! Ah, vale, vale, vale ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Estamos a salvo, Rius! No, tú estás a salvo de momento, yo no Ahora sí, ahora sí, vale Vamos para afuera El tesoro decía... se suponía que el tesoro estaba aquí ¡No! ¡No! Este chaval, tonto ¡Va a colapsar! ¡Colapsa la cueva! ¡Corre! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Aaaaaa! ¡Vamooos! ¡Que se cae todo! Ya estamos, ya estamos ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Venga! ¡Vamos a la casa del Capitán Garfio! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Corremos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ya tenemos el mapa! ¡Tenemos el mapa! ¡Tenemos el mapa! ¡Corre, Mike! ¡Enseñale el mapa! ¡Mike! Hay un saltamontes ¡Mira cómo mola! Pero... pero... ¡Pero no le pega que eres! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! Pero que sí, que salta lo... ¡Se murió! ¡No! ¡Lo has matado tú! ¡No se ha muerto! Bueno, a ver... ¡A ver, venga! ¡Enseñale el mapa! ¡Uy! ¡Enseñale el mapa al Capitán! ¿De qué sirve? ¡Si solo tiene un ojo! ¡No va a poder leerlo! ¡Si lo puede leer! ¡A ver, Capitán! ¡Dinos las coordenadas, por favor! ¡Arrr! ¡Lo habéis encontrado! ¡Felicidades! ¡Las coordenadas son! ¡Minus 359, 58, 324! ¡Ida a buscar el tesoro! ¡Pero yo me quedaré con el mapa! ¡Ah, vale! ¡Así que esto me huele a sucia mentira! ¡Eso no existe! ¡No, no, no! ¡No tienes aquí escondido en el mapa! ¡Pare! ¡El mapa! ¡Es todo mentira! ¡No me hace ni caso! ¡No me hace ni caso! ¡Va a reventar! ¡Que te mueres tú también! ¡Ah! ¡Es algo por ahí el agujerito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Sigue vivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estaba echando un mal de ojo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mal de un ojo te estás echando! ¡Porque no tienes dos ojos! ¡Corre! ¡Vámonos las coordenadas! ¡Vamos! ¡Venga Mike! ¡Ya llegamos! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Mike! ¡Pero Mike! ¡Tierra la vista! ¡Claro que tiene la vista! ¡Te he dicho que estamos a punto de llegar! ¡Cierra los ojos! ¡Que te vas a quedar como el otro! ¡Como el Capitán Garfio! ¡Yo cierro los ojos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Arriba! 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 ¡Y! ¡Encuentro la X! ¡Es! ¡Es la X! ¡Definitivamente está ahí! ¡Claro! ¡Ves como si! ¡Que no me queda TNT! ¡No te queda! ¡Ara! ¡Justamente ahora no te queda TNT! ¡La gasté toda con el pirata! Vale. Escuchame. Me tomo unas manzanitas de oro. ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Manzanitas de oro! Perdón. Zanahorias. Zanahorias de oro. Son para la vista, eh. Estoy ciego perdió. Vale. Creo que hay que reventar al Capitán de Capitanes. Y a toda su tripulación. Para poder... ¡Eso es ridículo las piratas! Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Ven cárgate tú! ¿Cómo que encárgate tú? ¡Que no vuelvas! ¡Al agua! ¡Al agua! Retroceda. ¡Pero Mike! ¡Que hay que pelear con ellos! ¡Vaya! ¡Vaya un compañero! ¡Mejor! ¡Mejor que nos sigan! Y ahora... ¡Corre! ¡A la X! ¡Hola, X! ¡A la X! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Corre, corre, corre! ¿Hay alguno allí? Vale, quedan pocos, quedan pocos. Vale, pues reminta a los pocos. Reminta a esos, reminta a esos. ¡Hola! Reminta a los que vienen por detrás. ¡Ostras! ¡Cuánto vida tiene esto! ¡Ostras! ¡Cuidado Mike! ¡Están fuertes, eh! ¡Están fuertes! ¡Vale, retirada! ¡Vale, retirada! ¡Retirada! ¡Nos conformamos con el diamante! ¡Nos retiramos con el diamante! ¡No, no! ¡Vamos a hacer espadas de diamante para ganar a los monstruos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, ya está! ¡Ya está, Mike! ¡Solo me alcanza para una espada! ¿Cómo que por una espada solo? ¡Para ti sí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡A la car! ¡Oye! ¡Vale, vale, vale! ¡No me pegues que la calles! ¡No, pero que la podemos compartir! ¡Yo te doy las piernas! ¡No, no, no! ¡Te lo dejo! ¡Y me lo devuelves! ¡Eh! ¡Con un interés! ¡Vale! ¿Qué interés? ¡El doble! ¡Quiero! ¡Quiero que me des el doble! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Me parece correcto! ¡Me parece bien! ¡Vale! ¡Vamos a tener que separar otra vez a los bichos! ¡Porque se han vuelto a juntar, creo! ¡Están vuelto a juntar! ¡Ah, no, no! ¡Están otra vez! ¡Están poquitos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Nadie puede con el puro del diamantito! ¿Tú puedes con ellos, Mike? ¡No! ¡Me están reventando! ¡Huye! ¡Huye! ¡Yo sí puedo! ¡Bueno! ¡Creo que sí! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Eh! ¡Llega el capitán! ¡Está volviendo el capitán de capitanes! ¡Hay que vencer a estos primero! ¡Hay que vencer a estos primeros! ¡Vale! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ahí me queda un corazón! ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡Vale! ¡Recupera vida! ¡Yo te defiendo! ¡Eh! 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 ¡Dejalo, Mike! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Las, estoy fuertísimo! ¡Vale! 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 ¡Tiene pinta de que este va a reventar! ¡Tiene pinta de que este revienta! ¡Eh! ¡Está solo! ¡No está solo! ¡Está con dos! ¡Claro! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Yo me encargo de los grumetes! ¡Ay! ¡Pero por qué va por mí! ¡Yo me encargo de este! ¡Tengo el mapa! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Tengo recuperar vida! ¡Tengo recuperar vida! ¡Ahí vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está mirando! ¡Dale, Mike! ¡Dale por detrás! ¡Dale por detrás! ¡Dale por detrás! ¡Dale por detrás! ¡Que te gusta! ¡Dale! ¡Que le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta, a ver! ¡Sí! ¡Desde abajo! ¡Déjala ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga en el agua! ¡Déjalo, víjalo, víjalo! ¡El que te estás ahogando eres tú! ¡Mike! ¡Mike, que te ahogas! ¡Te lo mando, te lo mando! ¡Eh! ¡Juego con el ping-pong, al ping-pong playa! ¡No, no! ¡Es que me pega! ¿Ves? ¡Uy! ¡Toma! ¡Te lo devuelvo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Pero dale con la espada! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esa es buena idea! ¡Se me rompe! ¡Dos mil años más tarde! ¡Lo voy a reventar! ¡Ya! ¡Dios! ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Estás mamadísimo! ¡Ahora! ¡Vámonos por el tesoro! ¡Vámonos por el tesoro! ¡Corre! ¡No! ¡Hay un elefante del camino! ¡Habrá que matarlo! ¡No! ¡No lo mates al elefante! ¡Déjalo tranquilo! ¡Por dios! ¡No para de matar animales, Mike! ¡Tú eres un animal, eh! ¡Tú tienes que hacértelo mirar! ¡Eso! ¡Soy un animal! ¡Pues un pedazo de animal! ¡Qué animal que soy! ¡Así que... ¡Venga! ¡Vale! ¿Tienes algo para picar esto? ¡Hay que picar la X! ¡Fíjate si soy tan animal que cago de pie! ¿Pero qué dices? ¡Que me como la naranja sin pelar! ¡Quemo hormigas con la lupa! ¡Hay madera, ayúdame! ¡De noche! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Mike? ¡Que eres un enfermo mental! ¡No, no, no, no! ¡Es que sí! ¡Soy un animal! ¡Hay madera en el suelo, Mike! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí esto me huele a una trampilla, eh! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame una pala! ¡Vamos a picar todo esto! ¡Vamos! ¡Enormísimo! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡A ver qué es lo que hay! ¡Diamante! ¡Diamantito! ¡Montañas de diamantito! ¡Un momento! ¡Ahhh! ¡No!